No es un proyecto de mercado, sino de músicos en el sector interior del estado habitando que apuntan a llevar a los distintos guardados de la ciudad de Posadas y a la ciudad del interior, de hecho, que está la misión tríneada que nosotros vamos a hacer en Posadas, ya que la anterior es por la lupa y la otra es por la novera. Y la anterior es que esto de los músicos con salados por los que tienen más presidencias y no vas a poder realizar el conocimiento que vive a los distintos lugares, que vive a los lugares por ahí que no siempre está fácil acceder a esta cuestión de encontrarse con los músicos consagrados y apuntar a la visión de los músicos que probablemente ser y poder ser músicos y que no siempre encuentran esos huecos en los ambientes familiares y sociales, entonces como la experiencia de cada uno de los músicos es importante, hoy va a tener la particularidad que hacemos en las facultades que existen según África, sin el Canturón acá. Y eso de nosotros nos permite, no sólo como parácticos de Eduardo Villalanos y Villalanos, sino también a muchos chicos del interior que están estudiando que el Manuel de los Universitarios que es el Música, es el Dacitín, por la atención de nuestra carrera, pero que todavía ha guardado el éxito de la música como es jugar, como es la presión que va a ser pero que va a ser importante, por eso decidió ser ahí. Contarme y agradecer a los medios, pero ahora que siempre nos ha ido mucho la decisión y contarte de esto, con la conferencia, que se queda muy importante, esto es que le hace antes a la BIDES que se tiene y que tratar de cubrir a las facultades de ciencias económicas, contarte también que junto con MPM estamos organizando el ordenado a la mano de la mañana en el centro multiculturante y cuando traen una contanera, un conto de músicos populares de misión, pero básicamente lo que estamos haciendo es un taller donde van a encontrar también el Instituto de Más Imágenes de la Música, Pablo Emilio y Diego Boric, que es el Instituto de Más Imágenes de la Música, para dar la gente de Zabay, la gente de Zabay, porque lo que estamos intentando hacer es que todos los músicos de misión tengan la oportunidad de poder registrar este tema, poder cumplir la normalidad, es decir, pues, con un directo que, como hablaba, de a veces, que no se encuentran excesiones, que no se encuentran fáciles, así que, la verdad que estamos muy interesados con la tele, agradeciendo nuevamente a la LNB, por lo que tenemos que hacer para que valga la cita, ya tenemos la confirmación de muchos clientes del interior, y muchos clientes del interior, y también agradecerle que están haciendo una plantilla, un público para todos los músicos acá, así que creo que la seducía importante cuando lo hagan me di, y así sin lugar de barra, así que es importante que es un recurso digital, un público en unジャつ, un trabajo y que gaseca agotan el área con la posibilidad, y de los sitios en el área, y de hecho, cualquier situación, la oportunidad no es no porque no, que no se encuentran en una plantilla para poder visitar el territorio de los músicos, y también, cinco lugares, y cinco barrios de los especialistas, a la provincia por aceptarse. Así que bueno, invitamos a todos hoy al 13.30 la Facultad de Ciudad Económica del Campo Mundial, a la ICI, nuevamente a Rodríguez, muchas gracias por un taranto. A nosotros, la clínica 15 de taranto, con la publicación de clínica 13, porque no hace solamente 13, la edad de la única secundaria, con la otra, en la hora, desde la que está la acción, con la de cada uno, con las otras secundaria, una de muchísima suerte. Muy agradecido. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos.